De voces y contravoces sobre si el nuevo sistema de justicia penal acusatorio está o no a la altura de las necesidades del país y de las exigencias de un Estado de Derecho, para el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez, es claro que hay una presión para justificar el hecho que durante ocho años las autoridades no hicieron el trabajo de capacitar y preparar a todos los actores para que el modelo sea funcional. Si le seguimos echando la culpa al sistema, vamos a regresar al sistema viejo. Si regresamos al sistema viejo ya sabemos que no funciona, porque nunca funcionó en los últimos 10 años, 15 años. De modo que para mí es claro que aquí hay una presión para justificar el hecho de que no se hizo el trabajo por parte de las autoridades que debieron haber capacitado y preparado a todo el elemento para que el sistema funcione. ¿El sistema funciona? El sistema debería tener esta preparación. Hoy nos estamos encontrando con que no se prepararon y la gran pregunta que tenemos que hacer es ¿Cómo corregimos eso? ¿Debe haber fallas propias del sistema? Sí. Pero la mayor falla es la capacitación. Lo que tiene que hacer el gobierno realmente es dar rápidamente la capacitación correcta a todos los elementos que están en el proceso. Hay que hacerlo, pero no lo estamos haciendo. El ex secretario de Relaciones Exteriores de la Administración del presidente Vicente Fox sostiene sin la menor duda que el actual sistema de justicia penal es un modelo superior al anterior. Con imágenes de Leo Casas, información de Carlos Cordero, Agencia Cuadratín, México.